Música Hermano Cuartas, yo fallé en mi matrimonio, nos separamos, mi matrimonio pasado ya no funciona, ¿puedo casarme de nuevo? Si has orado por eso y has esperado mucho tiempo para que el Señor restaurara aquella relación rota y has quedado solo Y tu cónyuge cogió por otro lado, te apartó, se fue con otra La Biblia dice que si el incrédulo consiente en vivir contigo, no lo desprecias, no lo despidas Pero dice la Biblia en Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 15 Si el impío se separa, que se separe, porque no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso Se separó el impío, cogió su camino, se fue con otra, tiene a sus hijos por allá, usted está libre Él rompió el pacto o ella rompió el pacto, eres libre, no tienes que quedarte toda la vida llorando a una persona indigna Dios tiene algo mejor para ti ¡Gloria, grito! ¡Vamos, loca!